Aquí en la Florida Central se construyen las casas con alegría. Escuchen ese fondo musical, están construyendo esta casa, terminándola. Una casa de esquina, señores, para las personas quienes buscan una esquina. Una esquina bien grande, cómoda. Esta casa se encuentra en Hain City, en la comunidad donde vamos a estar realizando el seminario de primeros compradores de casa este 9 de diciembre. Y usted está cordialmente invitado, vamos a tener una comida riquísima navideña para que usted se venga con su familia y pase un día sabroso con nosotros y haga realidad el sueño americano. El precio de esta casa es aproximadamente 320 mil dólares. Van a dar 20 mil dólares de ayuda para los gastos de cierre y la tasa de interés queda fija en 5.99%. ¿Se quiere registrar el seminario? ¿Quieres conocer esta casa que se encuentra en Hain City? O todas las comunidades que tenemos en la Florida Central. Más de 30 comunidades con casas nuevas. Ven al seminario, nuestro teléfono 321-977-2024 y dile sí al sueño americano porque sí se puede.